Saludos, el día de hoy hablaré de algo que quizás muchos pasaron por alto, y es sobre el cómo Tatsumaki en verdad se ha mostrado mucho más paciente de lo que pensábamos ante la incompetencia del grupo Blizzard, o mejor dicho a los integrantes que acompañan a toda hora a su hermana menor Fuguki. Resulta que muchos juzgan el comportamiento violento y acelerado de Tatsumaki al intentar acabar con todos los integrantes del grupo Blizzard e indirectamente solicitarle a su hermana dejar a sus compañeros, pero en realidad esto no es una decisión que tomó tan a la ligera, esto es algo que ella ha venido pensando desde hace mucho tiempo, ya que sabemos que la filosofía de esta heroína es no depender de nadie más, ella piensa que cada quien debe ser fuerte, pero este no es el verdadero motivo por el cual en ese momento decidió explotar contra este equipo, aunque sin duda si fue la gota que rebasó el vaso, el poner en riesgo la vida de su hermana al dejar que un miembro de Tsukuyomi se infiltrara en sus tropas y envenenara a su líder. Si analizamos toda su trayectoria, podemos ver que en verdad esta chiquitina le ha dado ya tres oportunidades a este grupo de seguir junto con su hermana. La primera vez se da un capítulo extra del manga el cual lleva como título Sopla Viento Nuevo, en esa ocasión el grupo Blizzard decidió ir a enfrentar a un Kajin nivel demonio, donde rápidamente todos sus integrantes fueron derrotados fácilmente, así que hizo presencia a su líder la gran Fuguki quien muy confiada cree poder enfrentarle, pero al final todos fueron derrotados por esta amenaza, así que Tatsumaki tuvo que hacer presencia para poderle salvar la vida. Esta es la primera vez que Tatsumaki le dice a estos miembros que son lamentables, débiles y cobardes, que deben dejar de ser heres. La segunda vez fue durante el enfrentamiento de Fuguki contra dos, donde vimos como esta líder estuvo en problemas por culpa de sus compañeros, quienes estaban siendo controlados por este enemigo, donde nuevamente Tatsumaki tuvo que hacer presencia y salvarles. Por segunda oportunidad criticó nuevamente sus niveles de poder y enfatizó que solo son un estorbo para su hermana. Y la tercera es la vencida, ahora con el problema con Tsukuyomi, donde el grupo Blizzard parecía irremediablemente ser superado, por lo que Tatsumaki estaba a punto de terminar con toda esta gentuza que seguía a su hermana. Entonces como vemos definitivamente esta chiquitina les ha dado más que amplias oportunidades para volverse lo suficientemente fuertes. Sin embargo esta tampoco es la primera vez que Saitama aparece para decir que no hay limitaciones en el poder de uno si uno entrena lo suficiente. Durante ese mismo capítulo extra, después de que Tatsumaki se lleva a Fuguki, vemos como este kaijin en verdad no había sido derrotado totalmente, por lo que se regenera, y con ello pone en peligro nuevamente a los integrantes del grupo Blizzard, entre ellos estaba a clases. Así que aparece Saitama y le salva, además le da esa emotiva charla, donde le dice que lo que necesita para ser fuerte, es comenzar a entrenar como lo hizo él, inspirándolo a ser fuerte. Y aunque actualmente este equipo no está directamente inspirado por el propio Saitama, sus convicciones deberían ser suficientes por ahora, para no volver a ser una decepción para su líder Fuguki. Y desde luego ya no pueden volver a cometer esos mismos errores, ya que Tatsumaki no creo que le perdone por una cuarta vez. Pero eso es la buena opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.